de juegos aquí de rat 182 su anfitrión bueno chicos como ya saben estamos viendo el modo historia nueva campaña de call of duty modern warfare 2 lo dejo cordialmente que se suscriban al canal en la biografía la descripción del vídeo está un link donde los va a derivar a una página donde están todos los links de mis redes sociales como tiktok instagram twitch y obviamente youtube de que su comentario comparten el vídeo y a disfrutar vamos a hacer la misión número 9 marea negra su ap alejandro crey a ver no 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 so so a alejandro ghost grave y su compañía chadum corren a una plataforma petrolera marina para evitar un ataque inminente del suelo estadounidense bueno chicos y los vamos a jugar vamos a reanudar la partida porque pueden pensar de que ya claro ya la jugaste la reiniciaste pero no vamos a reanudarla para que que es lo mismo que empezar la o reiniciarla porque realmente estén atentos bien objetivo delante shadows 1 y 2 avancen a sus posiciones las reacciones tienen que ser originales no he visto nada de esto así que yo tampoco vamos a ver qué pasa si valeria dijo la verdad abordamos despejamos y desarmamos el misil y se nos mintió que dios que los ayuden que nos ayude a todos ¡Prepárense para lo que sea! ¡Puede ser una trampa! ¡Comandante! ¡Listos! ¡Gos iba para el buque! ¡Gos iba para el buque! Salgo como un soldado más, ¿no? ¡Buen enganche! ¡A acabarnos! ¡Estoy, estoy! ¡Alejandro! ¡Ok! ¡Quiero contención total! ¡Oye! ¡Tienes a tres Alcatala entrando! ¡Sú! ¡Por la derecha! ¡Despega! ¡Despejado! ¡Saliendo! ¡Ok! ¡Shadow 1 rumbo a la escalera sureste! ¡Postil! ¡Para la derecha! ¡Ah! Ahora entiendo por qué me cuesta tanto disparar Ahí sí Estaba jugando con la imagen de la capturadora Lo cual me da un poquito de dislike De... ¡Acesarlo! Pero ahora estamos bien, ahora estamos bien Por eso en el capítulo anterior De Nanti, oye? Eh... Me costó... Bueno, sí, de Nanti igual Me costó agarrar la cuerda Y en el capítulo anterior Me costaba disparar en la sopea Se me olvida realmente Cambian la... Cambian la imagen de la tele Vamos a la cubierta principal ¿Cuál es tu estado? Abordando el barco con Shadow 3 Entrando ¡Hijo de la mil! Ah, me mataron el tiro Me mataron el tiro Ghost Vamos a la cubierta principal ¿Cuál es tu estado? Abordando el barco con Shadow 3 Entra Entendido ¡Hombre herido! ¡Legadora! Los cabrones saben que estamos aquí Hay que actuar rápido Shadows, acábenlos Quiero ver ese contenedor ya ¡Laterado, vamos! ¡Hay que actuar! Shadow 1, Ghost Veo bengalas en la plataforma ¿Cuál es tu estado? ¡Cacaba! Dust, el barco está mandando una señal ¡Van a lanzar el misil! ¡Es la primera etapa! ¡Hay tiempo! Shadow, Shadow ¡Misilen en el helicuarto! ¡Oh, Grigio, loco! Está lleno esta guaya de mercenarios Yo pensé que tenía que correr ¡Ja, ja, ja! Ya, vámonos Hay que matar a los dos ¡En esa primera etapa! ¡Hay tiempo! Shadow, Shadow ¡Visilen en el helicuarto! ¡Dos uno! ¡Vamos a asegurarlo! ¡Cúbrenos! ¡Copiado! Ah, no veo nada, güey ¡Cuidado arriba! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Tenía una bala, güey? ¡Aaah! ¡La puta! ¡Tenía una bala, güey! ¡Claro! ¡Ah, güey, me pasa lo mismo que en el multijuador, güey! ¡Ja, ja! ¡Voy a la guerra sin bala, güey! ¡Venle en el helicuarto! ¡A ver, la calma, la calma! ¡Vamos a asegurarlo! ¡Cúbrenos! ¡Vámonos, golpeados! ¡Venle en el helicuarto! ¡Jole! ¡Venle en el helicuarto, sargento! ¡Venle en el helicuarto! ¡Tú, flas escaleras! ¡Franquealos! ¡No, no puedo subir! ¡Vámonos! ¡Y aunque subamos para acabar con todos! ¡Ah, pero sube por la escalera, pues! ¡Soldado, listo! ¡Listo, en la lluvia! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Avancemos! Recibido, confirma cuando el objetivo sea neutralizado ¡Ábrelo! No hay nada, güey ¿Dónde están los controles? Sí, el cable En el maldito barco Comandante, hay un problema El misil está armado Los controles están en algún lugar del barco Tienes tus órdenes Detén el lanzamiento Alejandro, toma la zona alta Soak, vienes conmigo Iremos hacia ese barco Mantendré copiar tu arma Todas las unidades Veo los controles del misil Transmito, los controles del misil están en el puente Ok, ok, ok Go, 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 go ¡Los controles del puto misil están en el puente! ¡Los controles del puto misil están en el puente! ¡Vamos, Rampa! ¡Resiste, Sargento! ¡Agárrense mierda! ¡Goohoo! ¡Llegaron los maqueros! Ya tengo que ir al puente, tengo que ir al puente ¡Hay que detenerlo! Alejandro, mantén la zona alta en labbra ¡Vamo a subir! ¡Naviamos! ¡¡bien, atando! Loco! ¡Me aplastó un contenedor, hermano! F megárate cubierto del barco Hay que detenerlo Alejandro, mantén la zona La forma asentada se cubierta Ah, por qué no tengo el arma No, 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 no Ay, de nuevo, weón De nuevo hablo con el contenedor ¿Y por qué estoy con el arma de...? Los fusiones del mitil están en el puente Hay que detenerlo Alejandro, mantén la zona La forma asentada se cubierta ¿Por qué no aplastan los contenedores? Sí, claro ¿Por qué no aplastan los contenedores? Sí, claro A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí Ay, la puta, que soy malo Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Vigilen los contenedores Avanzando Vámonos 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 No, 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 no No me quedé sin bala Siempre la misma tontería Me quedo sin bala y ya me lo como avión ahora, ahora, ahora ¡sigilen los contenedores! ¡avanzando! ¡Atenco, raza, fina! ¡Subiendo! ¡No es fuerte, comienza superior! ¡Estada en el tercero! ¡Deberíamos llegar a la puerta! ¡Venía, este maldito! ¡Shadow 1, misil listo! ¡Venganme junto! ¡Aquí uno! ¡Estamos avanzando hacia la entrada! ¡Aquí uno! ¡Recibido! ¡Lanco, partido! ¿Aquí me está disparando? ¿Aquí me está disparando a la última? ¡Ah, está arriba! ¡Clear! Ahí está el otro ¡Maldita madre! Espera, 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 espera ¡No salta más allá! ¡No salta más allá! ¿Ahora se lo oigo? No lo veo, güey. ¡Ok, va, 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 va! ¡Sube! ¡Woohoo! ¡Ok, aquí no me ven! ¡Enemy down! ¡Enemy down! ¡Clear! ¡Go, go, 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 go! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Por qué no hay? ¡Dónde está la puerta! ¡Ay, la puta, la voz! ¡Live! ¡Veo la entrada del puente! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡Chapos! ¡Revisa esa puerta! ¡Te cubrimos! ¡Voy aquí, delante! ¡Revísala! ¡Los controles están dentro! ¡C4! ¡Despejen el área! ¡Retrocedan! ¡Tres, dos, uno! ¡Voy a explotar la entrada del puente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Múrate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ejecutando! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Báño! ¡Ve por el pasillo! ¡Clear! ¡Vamos! ¡Upa, regos! ¡El puente está dos pisos arriba! ¡Afirmativo! ¡Yendo a la siguiente cubierta! ¡Contacto! ¡Uh-huh! ¡Por ese pasillo, sargento! ¡Franquealos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero está la... ¡Está el... ¡Gave está ahí mismo! ¡No lo puede matar! ¡Qué asqueroso, güey! ¡La siguiente cubierta! ¡No me gusta darle ser! ¡Aquí quiero cambiar la estropeta, güey! ¡Apúrense pasillo, sargento! ¡Franquealos! ¡Mierda, Ghost! ¡Paparar, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que esto salió así, güey! ¡Pasillo, vacío! ¡A la puta madre! ¡Están violando, no! ¡Que nos tienen bala! ¡Las cagás de armas, güey! ¡Qué chucha! ¡Estaba como tiro a tiro la, güey! ¡Granada! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Malditos cabros! ¡Ve a la socialidad! ¡Víctor, uno, nos dirigimos al puente ahora! ¡No dispare, sale, sale! ¡Copiado! ¡Tienes cuatro alcantar al adentro! ¡Recibido! ¡Espera! ¡Dos menos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡No, que hago! ¡No, que hago! ¡No, que hago! ¡No, que hago! ¡Oh! ¡Esta sí que tuvo... ¡Esta sí que tuvo más... ¡Más... 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 ¡Interviniendo! ¡Ahorita los controles! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Ahí yo quiero ver cómo lo controla! ¡No podemos desarmarla! ¿Por qué? ¡Llegamos tarde! ¿No hay código de abordo? ¡Sí, bueno! ¡Ya no hay tiempo para eso! ¡Gold Eagle, comandante! ¡Aquí Shadow 1! ¡No, el misil está en fase de alza! ¡Cerca de lanzarse! ¡¿Qué hacemos?! ¡Entendido, Shadow! Si no podemos desarmar, detonamos. ¡Entendido, comandante! ¡Soap, vea los controles! ¡Debemos hacer esto en conjunto! ¡El tiempo se está agotando! ¡Así que tenemos que apresurarnos! ¡Es trabajo para dos, Soap! ¡Estoy dentro! ¡Vamos! ¡Tenemos el control! ¿Cómo procedemos? ¡Ingresa el código DAL y que explote todo! ¿Qué es un código DAL? ¡Detonación automática de lanzamiento! ¡Eliminen la plataforma petrolera con el misil! ¡Alejandro está allá atrás con los Shadows! ¡A todas las estaciones! ¡Despejen ya la plataforma! ¡Repito, despejen la plataforma! ¡Entendido! ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡Copiado en camino! ¡Bien, Soap! ¡Ve a los controles! ¡Lo necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión! ¡Soap! ¡Oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo! ¡Oprime las teclas Clear y Mode, sargento! ¡Estoy apretando! ¡Hijo de puta! ¡Nos quedamos fuera! ¡Ah, pero si apreté las teclas! ¡Qué asco, güey! ¡Estoy apretando! ¡La I con la B, po', güey! ¡Necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión! ¡Soap! ¡Oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo! ¡No me deja! ¡Oprime las teclas Clear y Mode, sargento! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Clear y Mode! ¡No, link! ¡Me equivoqué yo! ¡Un poco de tecnomagia! ¡Bien! ¡Ahora el último dígito de la fila 2, columna 1! ¡Fila 2, columna 1! ¡J-L-E! ¿Y cómo lo hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita la J, güey! ¡Ah! ¡Para explotarse, güey! ¡No me la comí! ¡Necesito ese último dígito, Soap! ¡Fila 2, columna 1! ¡Fila 2, columna 1! ¡Fila 2! ¡¿Cómo?! ¡La fila 2! ¡La fila es la que está así, güey! ¡Y la comina para abajo! ¡Fila 2, columna 1! ¿Cuál es el último dígito? ¡Cero! ¿El último dígito es L? ¡L de Lima! ¡Negativo! ¡No! ¡Fila 2, columna 1! ¡Revisa de nuevo! ¡Graves! ¡Está iniciando! ¡No confirmamos el nuevo objetivo! ¡Impactará el nuevo Aurelias! ¡Es que me pongo nervioso, cabrón! ¡De verdad! ¡A ver! ¡Hecho! ¿Qué está sucediendo? ¡Columna 2! ¡Un poco de tecnomagia! ¡No! ¡Fila 2, columna 1! ¡La L! ¡Bien! ¡Un último dígito de la fila 2, columna 1! ¡Ah! ¡Fila 2, columna 1! ¡Ah! ¡Ah! ¡La C! ¿Dónde está la C? ¡Ahí! ¡C! ¡De Charlie! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Se dirige a Nueva Orleans! ¡Ahí entendió más la orden! Objetivo actualizado. Oprime Execute y todo listo. Disfrutemos nuestro trabajo, sargento. ¡Aquí vamos! ¡A todas las estaciones! ¡Va a explotar! ¡Pisil lanzado! ¡Una pisa cagaita, güey! ¡La vida es traidor de quien no sabía! ¡No puedes! ¡Alejandro! ¿Estás bien? ¡Alejandro! ¡Ja, ja, cabajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Estamos bien, hermano. Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Bisil y plataforma destruidos! ¡Precibido! Shadow 1. ¡Buen trabajo! ¡Alejate de la X y vete a casa! ¡No! Ghost. ¡Gracias por el buen trabajo! ¡Enterado, comandante! ¡Regresemos, colegas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora? ¿Qué pasa con Alejandra? ¿O el sin nombre? Es una enorme instalación encubierta y... ¡La admiro! Me la quedo. Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? ¿Estás pasando, Griggs? No hagas eso. No hagas eso. No necesitamos heridos aquí. ¿Nos estás amenazando? Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron... detenidos. ¿Qué carajos, Griggs? ¡Dame las putas manos de encima! ¡Vete, Julie! ¡Sal de ese lugar! ¡Sub! ¡Vete! ¿Estás ahí, Ghost? ¡Ese fue un grave error! ¡No tenía que acabar así! ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo! ¡Qué mierda, hermano! ¡Cuidado que le odió el tremendo huelco, hermano! ¿De verdad? ¡Qué onda! ¡No, no, no! Zof. ¡Sup! Enviando transporte a su ubicación para los prisioneros. Necesitamos refuerzos en la Plaza Norte, ahora. Aquí Bravo 7-1, a ciegas. Prueba de radio, ¿me copian? Ghost, aquí 7-1, ¿me copias? ¡Mierda, Ghost! ¿Dónde estás? So, aquí Ghost, ¿me copias? ¿Johnny? ¿Johnny, ¿me copias? Afirmativo. Pensé que habías muerto. Globo solitario. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué vuelta de página nos acaban de mandar los creadores del puto juego, perro! Esta historia yo pensé que ya había terminado. ¡Historia bien! Sí, algo cortito dije yo, pero ¡buah! Pero mira, mira, ¡buah! ¡Qué me sorprende, ah! ¡Qué me sorprende! Bueno, chicos, ¿qué queréis que le diga? Solamente que denle su like, comparten el vídeo, comenten y la disfruten como yo. Ojalá estén disfrutándolo como yo, porque yo lo estoy pasando re bien. El juego no se termina, la historia no se termina, así que le vamos a dar en el próximo vídeo. Así que nada, chicos, recuerden que este no es un trabajo, es solo un hobby. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!